Ah, creo que está en Whatsapp, ¿está dentro de Whatsapp? Pega, pega, pega. Voy a ponerlo aquí, espérame. Voy a ponerlo aquí. Sí, y voy a abrir Whatsapp, voy a compartir, aquí está. Y te voy a compartir en la pantalla. Luis, usted no está en el chat del Whatsapp, y está en el chat del Zoom. En los dos chats está. Sí, sí, sí. En el de Zoom, ¿no? ¿O será en Juan Cobán el de Zoom? No, está en el de Whatsapp. Pero ahorita, ¿puedes ver que la pantalla te la compartí? Ahorita, ahorita voy a... Ah, ok. Se los acabo de mandar nuevamente al chat del Zoom, y también está en el chat del Whatsapp. Ok, ok. ¿Todo lo tiene? ¿Lo tiene, lo tiene? Ya está bien. Bien, 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 bien. Ok, comienzo. Ok, comienzo. No me olvides, déjame pegarlo. Una vez más para la botella de wine. ¿Dónde puedo sacar las cajas? You can... ...stack boxes in the sharing house. Where can I... ...stack the carpet? You can... ...stack the carpet in the showroom. Ok, where can I... You can stack the carpet in the showrooms. Where can I stack the chairs? You can stack the chairs in the back of the conference room. Where can I stack tables? You can stack the tables on the side of the cafetera. Where can I stack the tables? You can stack the tables in the back of the trailers. Okay, so I will be asking you, where can I stack the boxes? You can stack the boxes in the warehouse. Where can I stack the carpets? You can stack the carpets in the showrooms. Where can I stack the chairs? You can stack the chairs in the back of the conference room. Where can I stack the tables? You can stack the tables on the side of the cafetera. Where can I stack the pilots? What do you think? Alright, Francisco. What do you think? What do you think, Francisco? Okay. Alright, I will put with Arturo Monroy. Okay. Let's see. Let's see. Let's see. I was with Daniel, right? I didn't know who he was. But there was someone there. There was someone there. He was, but there was someone there. Yes, there was. There's a guy. Arturo, here we are going to work with Francisco. Action, action. Okay. Hola Don Arturo. Hola Don Mauricio. Ok. ¿Lo tienes en el chat? Perdón. ¿Tienes la conversación en el chat? Claro. Ok. Fíjate que no lo tengo en el chat, pero lo tengo escrito. Si quieres, te pregunto, ¿tú contestas? ¿Sabe que solo sería la práctica que ha mandado? ¿Where can I stack the boxes? ¿Where can I stack the boxes? ¿Dónde puedo apilar la caja? ¿You can stack the boxes in the warehouse? Ok. ¿Where can I stack the carpets? ¿You can stack the carpet in the stock room? Muy bien. Muy bien. Buena pronunciación. Excelente pronunciación. ¿You can stack the boxes in the chat? Ok. ¿Ya está en el chat? ¿We can stack the carpet? The side of the cafeteria. Hoy hagámoslo otra vez. Ok. ¿Y la compañera ya enseña? Hola. Ahí está la compañera. ¿Y usted? Vale. Practice, 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 practice. ¿Cómo? Bueno. ¿Where can I stack the boxes? You can stack the boxes in the warehouse. ¿Where can I stack the carpet? You can stack the carpets in the showroom. Where can I stack the shirts? You can stack the shirts in both the conference rooms. Where can I stack the tables? You can stack the tables on the side of the cafeteria. Where can I stack the tables? You can stack the tables in the back of the trailer. Okay, I will ask you, where can I stack the boxes? Practice, practice, practice. What's going on right here? Why are you silent? Don't be afraid, practice. Right, right. Alright, alright. Francisco. All in the chat. Oh, I have it. You have it. Come on, you start. Where can I stack the boxes? You can stack the boxes in the warehouse. Where can I stack the carpet? You can stack the carpet in the church room. Where can I stack the chairs? You can in the chairs, in the back, in the conference room. Of the conference room? Where can I stack the tables? Good job, good job. Good job, good job. You can stack the tables on the side of the cafeteria. Where can I stack the pallets? You can stack the pallets in the box of the trailer. Okay. 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 Sit down. I'm going to say, commission. What kind is you stack the boxes? You can stack the boxes in the warehouse. We can stack the carpet. You can stack the carpet in the showroom. We can stack the chairs. You can stack the chairs in the back of the conference room. We can stack the table. You can stack the tables on the side of the cafeteria. What kind is you stack the pallets? You can stack the pallets in the back of the trailer. Okay. What kind of thing do you think? You can stack the tables. Carlos Antonio? What's going now? 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 ¿Qué tal? 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 Estamos formulando ahorita la conversación. Oh, ok. Marvin? That's right. It could be a computer, a laptop, a plasma, cell phones, shoes, carpets, whatever. Ok. ¿Qué tal, Daniel? What's up, Daniel? Talk to me, Daniel. What's going on, my young brother? Sí, me acabo de conectar con esa. ¡Qué se pide aparecer eterna! Ya no está la primera, don Art. ¿Entiende lo que estamos haciendo, Daniel? Daniel? Daniel, 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 Daniel. Ok, perdimos a don Daniel. Continue, continue. Ah, bien, puede ser la conversación al respecto. Porque, como él dijo que era en nuestra empresa. That's right, your company. Ajá, trabajamos, eso hablamos con ella, trabajamos en el banco. Y le comentaba que hoy recibí una cliente de ella sobre un trámite de un seguro. Ok. Seguro de protección. Entonces, podría ser, ella me saluda, hola Mauricio, yo, hola Carla, o en inglés, obviamente, ¿verdad? Sí, 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 pero en este caso, Mauricio, vamos, como la actividad se hace, se trata acerca de almacenar productos. So, eh... Ah, podría ser expedientes de créditos. Ah, ok, where can I, pero ahí no va a decir stack. Ahí va a decir save. Ah, stack. Ay, no, stack es para apilar, para poner algo uno encima del otro. Digamos, caja. Exacto, yo, pero bueno, por ejemplo, yo recibo cinco expedientes, los pongo uno sobre el otro, en el escritorio. Oh, ding, 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 you got it, take it away, Mauricio. My bad, you got it, my young brother. I didn't say that thing. See you later. Recibo, recibo cinco tarjetas de crédito, las apilo una sobre otra, en una caja, en la bodega. You got it, you got it, brother. I didn't say anything. See you later. Ok. Work, 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 work. ¿Están recibiendo eléctrico, empleo, empleo? All right, go ahead. I am receiving eléctrico, empleo, empleo. Estoy recibiendo eléctrico, prescribe. ¿O productos electrónicos? ¿Cómo se dice electrodomésticos o productos electrónicos? ¿Electrónico se dice electrónico? Electronic Devices. Oh, Electronic Devices. Electronic Devices. Entonces sería The Products, ¿verdad? Products, Electronic Devices. Elmer, si puede encender la cámara, por favor, porque estar hablando con una caja negra como que no nos gusta mucho. Ok, disculpa, me pasa. Devices. Electronic Devices. ¿Ah? ¿Sí se ve la cámara? Solo vemos una una imagen negra que dice Elmer Neftali Juan, dice. Permítame. ¡Ay, qué bárbaro! Esa sonrisa queríamos ver, ¿ve? Estamos preocupados acá en términos del tiempo. Ok. Sobre mi escritorio. Sobre mi escritorio. Can you put time on my deck? Luego Carla me dice de nuevo. También recibí dos cajas con documentos que no con papel. Hola. ¿Dónde? Con papel. Sería donde puedo colocar la televisión. Entonces le pondríamos Wakan place ¿Por qué es verdad? That's right. That's right. That's right. ¿Qué me cuenta Wakan if the plate for to furniture? ¿Qué están apilando? Mueble. Ah, ok. Pero vas a decir, por ejemplo, ¿a dónde puedo apilar los sofás? Where can I stack the sofas? Where can I stack the sofas? All right. Lo voy a mandar al chat. Lo voy a mandar al chat. Where can I stack the sofas? Así. ¿Le cayó? Vamos a ver. ¿Le cayó? Sí. Está en el zoom. Where can I stack the sofas? En el zoom le tiene que haber caído. ¿No le cayó? ¿Ah? Sí, ya. Ok. ¿Cuál es la otra? La otra pusimos ¿Qué le digo? Ah, la respuesta la podemos colocar en el sofá, en el almacén. Ah, ok. Ahí sería you can stack the sofas in the department store. Ahí se lo mandé al grupo del zoom. You can stack the sofas in the department store. ¿De caído? Sí, ya. aquí. $7 500 de chaco Very good, very good. It looks good, it looks good. Ahora al final, póngale como un cierre, ¿verdad? Okay, thank you, boss. Thank you for your help. Thank you for your help. I'm going to go get a coffee break. See you later. Algo así, vea. Okay, thanks. Dígale, okay, thanks for your help, boss. I will go have a coffee break. Bye, bye. ¿Usted invente ahí? Okay, gracias. In the table, en la librera, ¿cómo se describió la librera? La librera sería Bookshelf. Bookshelf. Aquí se lo voy a mandar, se lo voy a mandar al grupo, del chat. Book password. Book, puedes decir, puedes decir, book. Bookcase. Shelf. Book. You can stand. Book. Book. Bookshelf. Bookshelf o bookcase. ¿Le cayó? Bookcase. Sí, gracias. Okay. Bookcase. 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 Una, dos, tres, cuatro. Recreo. Una más. We can, I stack. De. Teléfono. Ya está, ya está, ya está. Ah, sí, ya está. Stack, vamos a ver. Nintendo. Mouse o teclados. 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 Where can I stack the keyboard? Cable. Cable. We can stack the cables. ¿Dónde puedo poner el teclado? Vamos a ver. Eh, ¿dónde pusimos la computer? En el computer in the dancing de. Yo can stack computing, in computer. Yo can stack, in computer. Por ahí, María. En la computadora. Por ahí, María. Ese es el chero que hace comedia, ¿verdad? Ese chero. Yo me muero de la risa viendo esos perdiados de ese chero. Te lo juro. Por ahí, por ahí, María. Por ahí, María. Amarre ese hombre, María. Y yo, man, yo me muero de la risa viendo esos videos. Te lo juro. Okay. ¿Uno más? Espérame, que le vamos a echar combustible a tu lado. Me see you later. Si doble, eh. Coffee. 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 Okay. It's doble. E. Okay. Just. So, we can practice. You will be the boss of Charlie. Ma yo soy... Char. Okay. Char. hola 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 charlie ¿cómo estás? estoy buscada estoy buscada tengo que usar diferentes productos diferentes productos diferentes productos sí, diferentes diferentes productos ok ok, tell me I will help you what time is that the the box which health alcohol 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 si you can't start in the next to computer Ok ¿Ven? 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 ¿Ok? Estamos vendiendo ropa. ¿Cómo estás? Dale. Espero que el ejemplo lo tomé, no sé si lo tomé bien. Lo voy a compartir, permíteme. Ahí está, permíteme. ¿Lo tenés? Sí, ahorita lo comparto, Marcos, ahorita. Hay minutos. ¿Sí lo ves? Sí. Ok. Lo único que lo tomé bien, bien. Me tardé mucho en tomar el ejemplo que haya pasado ahí la línea, Richard. Ok, pero si lo ves, si quieres empecemos. Ok, la primera es, what is the shipping address? It's Traverse Inch, 23, Giant Way, San Carlos, California. Eh, sería, Glenn Way, ¿verdad? Glenn Way, oh, from Traverse. No, Traverse. Traverse Inch. ¿Verdad? Traverse Inch. Traverse. 23, Glenn Way, San Carlos, sigue ahí. Ok. 23. 23. San Carlos, sigue ahí. San Carlos, sigue ahí, ¿verdad? Yes, California. San Carlos, sigue ahí. el número 2 es, ¿cuál es el mails adres? el mails adres es LITRA RUAD número 2034, LA UNIÓN EN SALVADOR ¡That's right! ¡Good job! ¡Ese sería la 2! ¡That's correct! ¡Yes! ¡Yes, es el número 2! ¿Sería la dirección a donde va? El Salvador, la Unión y Salvador ajá, sería esa, porque la primera es donde la envía ajá y la otra para donde va, supongo que sí, esa es espero que le tome captura cuando ya le había manchado ¿qué dice ahí? LITRA RUAD ajá, LITRA RUAD ¿La pronunciamos aquí? ¿Qué? nuevamente ok ¿What is the shipping? ¿shipping? Shipping 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 Adres Shipping Adres Shipping Adres Adres Literal LITRA RUAD 34 La Unión El Salvador ¿Qué? ¿Qué es el... ¿Qué es el... Mailing Adres Mailing Adres Mailing Adres Mailing Mailing Adres 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 Travel 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 In 23 Glenway San Carlos San Carlos San Carlos, California California Welcome to San Carlos, California Que correnos de la canción Teacher, eso va incluido ¿Cuál? See you find Me dice May in the U.S. You're a five Seven ¿En cuál número va? Uno, dos, tres o cuatro En la two What is the mailing Address Coal En este caso Sería Traverse Inc. 23 Glenway San Carlos California 0570 Ah, ok 0570 Ok The check thing Oh, yes Oh, yes Yes, the Elizabeth Elisabeth Elisabeth Pac 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 Ok Pac Pac Ok Ahm ¿Cómo se dice 65? Sí One Unidades Ajá Sixteen Sixteen No, Sixteen No Sixteen 65 No 65 No 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 65 Ajá 65 65 65 65 65 65 65 Units Guadidi Manu Manu Manufacturing Dei 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 Falta la última Si La última dice Buck River Dei Es el que está a un lado, ¿verdad? El 001 20 13 34 Solo que para no decir mucho cero, ¿cómo lo pronunciaba él? Double O, zero. Triple O, zero. ¿Cómo, cómo lo puedes escribir? Sí, sí. ¿Cuál, el double O o el triple O? Es el triple O. Triple O es que el triple O es el triple O. Triple O. Y el double O es el doble O. Lo voy a escribir acá. Oh, 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 oh. Ah, triple O. Triple O, triple O, O, double O, d-o-u-b-l-e-double-o. Triple O o double O. ¿Me cayó? Yes, thank you, sir. Entonces, tenemos que anotar todo esto, sí. Sí. Pero los dos números serán el número de la factura. No, uno es el que manda el shipping y el otro es el que recibe el mailing. El mailing. Pero el número de la factura. Aquí. Yo creo que se salió. Aquí estoy. Ahí está. Pues sería así el número de la factura. ¿Ah? En la pregunta número cuatro. Dice, what is the manufacturing date? esa sería Manufacturing Date, esa es Manufacturing Date Oh, Manufacturing Date, December 4, thank you Alright Okay Okay Si Si vuelve Alright Creo que la segunda sería en dirección de quien recibe el envío Aquí yo tengo una duda ¿Qué es el mailing address? ¿Qué es el mailing address? Yo creo que es de quien recibe el envío, la dirección de quien recibe el envío Aquí en la segunda creo que es quien envía ¿Quién envía? Sería esto de acá Y en la primera es quien compra shipping Y en la primera sería En la primera sería Literal Raw Así sería Este creo que es comprador shipping Y mailing es quien envía Si no me equivoco, esa creo que es la duda que tengo ahorita Creo que ahí no sé si nos equivocamos Yo creo que en las direcciones de correo Sí, ahí sí Ajá, yo ahí tengo duda igual No ¿Qué en las direcciones de correo? Pero ahí no entiendo ¿Qué en las direcciones de correo? ¿Qué pide? ¿Cuál es el mailing address? Andrés, que es en la dirección de correo A menos que sea ¿Sí? ¿La ves? Sí. Ok. Dijo que íbamos a componer esas preguntas, ¿verdad? Sí, las tres que están ahí. Ok. Creo que la primera sería como pregunta. Ajá. We are they? Pick. We are they. We are they. Ajá. Pick. Pick. Pick up. Pick up. ¿Ves? Pick up. We are going to. ¿Verdad? Ajá. O sea, sí. Going to. We are they. Going to. No. Sojet. El sujeto. No falta. Pick up. Ah, sí, correcto. We are they. Pick up. Ajá. We are they. Pick up. Pick up. Going to the park. Pick up. Pick up. Pick up. Ajá. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? They are they. Ajá. Going to. The. Package. Padget. ¿Cómo se conoce a esto? ¿Package? 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 Padget. Se conoce a Padget. Ok. Y aquí vamos a responder la pregunta. Ajá. Ok. A ver. A ver qué. Hacemos las preguntas, las ordenamos o resolvemos hacer un solo? Hay que responderlas si quieres. ¿Un solo? Sí. Ok. Ok. Voy a. Derecho. Ahí dice, está apuntando donde recogen el paquete, ¿verdad? Sí. Eh, podemos ponerlo como. Bueno. Creo que con solo que iniciamos la pregunta, creo que no sé poner que primero. Aunque no. Are they. Y si lo ponemos así como, are they. Where they. Creo que si ponemos are they, ¿a dónde dejamos el where? ¿Dónde estarán ellos? ¿Dónde estarán? ¿Dónde irán ellos? Ahora, porque si ponemos solo, are they, where, eh? Porque, ah, es, ah, es, ah, es, cero estar. Dónde, where are they going to? ¿Dónde estarán ellos entregando? ¿Dónde estarán? ¿Dónde irán ellos? ¿Dónde están? ¿Dónde está la campanita? ¿ Tribal spா? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está? ¿Dónde van a recoger el paquete entonces? ¿Dónde estarán ellos? ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán ellos? ¿Dónde estarán ellos? ¿Dónde estarán ellos? No, porque si vemos el ejemplo que está arriba, el going to no va después del sujeto. ¿Quién es? Pero, ¿qué significa recibir? Receive, recibir. Entonces, ¿quiénes estarán recibiendo? Pero, ¿ponemos ser who o el is de primero? No, who is. Who is, point to, point to. Point to. Entonces, quizás es, este, who are they going? No, porque no tienen no, no, en la, en la, en la estructura. O sea, en el desorden que está, no tienen no. Si tuvieran no, ahí sí fue negativo. La primera, bueno, creo que sería, where, sería la primera. Where, where are they going to? Creo que sería, where are they going to pick up the package? To the package. Sí, where are they going to, where are they going to pick up the package? To the package. To the package. To the package. To the package. Okay, pick up. Give it a hand. Entonces sería, where are they, ¿verdad? Sí, where are they going to pick up the package? ¿Tú vas a responder la misma? Sí, sería, they going to, they, they qué, they Walmart, they Dollar City, porque ahí está preguntando dónde recogen el paquete, ¿verdad? Es solo que alguna dirección te agreguemos. Inventable. Están recibiendo las cajas. Recite the boxes. No, pick up recogiendo las cajas. Entonces sería pick up, where are they going to pick up? Sería, where are they, they going to pick up the boxes. No, they are going to pick up, they are going to pick up the boxers. In, ¿en dónde? En el iPod. ¿En el qué? iPod. Ah. In the iPod. La dos, sería, who is going to, to receive, the boxers. Receive the, the, the shipping, dice la compra. O las cajas. O las cajas. ¿Quién está recibiendo las cajas? Mi abuelita. Who is going to, to receive the boxes. I am, I am, I am. I am, I am. I am. I am.